La noche anterior se presentó un error masivo en el municipio de Ocaña en el servicio de internet prestado por Azucap TV San Jorge. Esta problemática fue de parte del proveedor del servicio. En las horas de ayer en la noche, como más o menos alrededor de las 7 y media, hubo una caída masiva por parte del proveedor de nosotros, que es Internexa, donde tuvieron una ruptura de fibra en el sector del banco. Entonces, en este caso, hubo una afectación del servicio más o menos de alrededor de dos horas, dos horas y media. Pero ellos, mientras que movieron toda su cuadrilla y todo su personal, para solucionar el inconveniente. Ante situaciones ajenas a nuestra empresa como estas, se pide a la ciudadanía tener mayor comprensión y no manipular los equipos de internet. Sí, lo primero que tiene que hacer la persona cuando sienta una caída, pues obviamente es llamar a la empresa. Y de todas maneras, nosotros estamos informando por las redes sociales cuál fue el inconveniente. Entonces, se le ruega a las personas no manipular los equipos, no hacer ningún tipo de movimiento, de cambio de cableado o apagado de los mismos, hasta que ya el percance se solucione. Efectivamente, pues es un error externo que no, pues sí, obviamente no tiene la responsabilidad 100% la empresa. Es algo que está ocurriendo y pues por la cuestión de que nosotros estamos en un sector que, en el catatumbo, donde a veces, pues por cuestiones de seguridad, no es fácil el ingreso al personal a trabajar y poder solucionarle estos percances inmediatamente. Por consiguiente, se espera que la comunidad acate estas recomendaciones y tenga comprensión al momento en que se registran estos errores masivos en el servicio de internet.